Puso todo su esfuerzo y consiguió alcanzar las más altas calificaciones para ingresar al colegio de alto rendimiento de Tumbes recién inaugurado en esta ciudad, pero jamás imaginó que sería allí donde iniciaría su pesadilla. Este alumno de tercer año de secundaria decidió no volver más a clases al convertirse en víctima de maltratos y acoso por parte de sus compañeros, quienes según denunció el menor lo habrían maniatado mientras este dormía. El adolescente de 14 años narró cómo la madrugada del viernes, mientras él descansaba, le taparon el rostro y la boca, para luego amarrarlo de los pies y manos usando una corbata y medias. A pesar del forcejeo, no pudo librarse hasta después de tres horas, cuando otros compañeros lo ayudaron a desatarse. Pero esta no sería la primera vez que el menor es víctima de maltrato por parte de sus compañeros, quienes incluso le escondían las cosas. La madre del menor dijo que la directora le contó lo que sucedía con su hijo el sábado, cuando fue a recogerlo. Sí, me siento mal, me siento triste. No dejaron así tan psicológicamente, yo me quedé mal, porque yo como madre, como madres que somos, nos sentimos que nos maltraten a un hijo así, de esa manera. La directora regional de Educación confirmó la agresión, indicando que el Ministerio de Educación está investigando el caso. En tanto, los padres han decidido retirar a su hijo del plantel e interpusieron una denuncia ante el Ministerio Público, para que hechos como este no se vuelvan a dar con otros estudiantes. La madre del niño exige justicia para su hijo, pues asegura que el orgullo que sentía por ver a su primogénito en un colegio de alto rendimiento, se ha convertido ahora en una amarga decepción. ¿Y hoy se conocieron los resultados? ¡Gracias! ¡Gracias!